fuera de tono esto es fuera de tono mesona lovers y resulta que encontré aquí a todo el elemento de la lola y llegué a enseñarles este bonito artefacto que se llama que se llama view master y está muy padre porque obviamente aquí nos damos cuenta de la edad de todos porque los que sí lo ubicamos dijimos como que padre qué es eso a ver cada uno pónganselo y a ver qué ven ok nos vas diciendo un dinosaurio un dinosaurio muy bien qué dinosaurio es un dinosaurio rex porque un dinosaurio de 1985 un dinosaurio un dinosaurio ok que será un dinosaurio ok pero a ver intenten adivinar que dinosaurio es a ver tú sí lo ubicabas más ¿no? tú dijiste como ah qué padre eso yo sí lo ubicaba un poquito más y tenías los tuyos también de chiquito yo tuve alguno ¿de qué eran tus discos? pues eran como de caricaturas de hace uuuh yo tuve como una camarita que igual le ponías el ojo y le cambiabas pero se parece a ver pásaselo a Lalo a ver a ver qué a ver qué dice a ver vieji ¿qué estás viendo? vieji esto es un dinosaurio pero espérate espérate este vuela tiene alas y un picote a ver adivinen cuál es aquí dice el nombre por si quieres ah está complicadísimo les digo ramforycus a ver a ver no bueno ¿a dónde? aquí mira aquí adentro de latín dinosaurio exacto mira acá dice de latín lagarto ahí es el nombre ahora vamos con Ivonne para que vea su respectivo dinosaurio porque obvio no se tocó no claro que no ay está padrísimo ¿se acuerdan cuando ocupábamos eso? sí yo sí es súper lindo bueno ahí les va la magia de estos niños tan tan ok aquí si lo ven a la luz van a ver la cantidad de los amos que hay ay qué bonito esto ¿cómo se llamaba en realidad? es disco disco de papel ¿cómo era? era no sé no me está pensando un disquete ah como un disquete exacto ay qué bonito se ve ¿cómo se ve? ahí a través a través de la luz ¿esto lo compraste hace poco o lo tenías hace mucho? lo tengo hace mucho ya hace mucho yo creo que ya no los venden eso es muy triste está muy bien conservado pero antes pasábamos horas y horas bueno nosotros hermanos ahí yo tenía de Disney por ejemplo porque no había el celular y exacto ahora todo lo que hay ¿no? el cel para entretener exacto obviamente ahorita no estamos viendo nada pero bueno la idea es así a ver Ro ahorita no se ve nada pero por ejemplo un niño de las nuevas generaciones ¿cómo haría esto? ¿cómo lo pones? ahí está a ver rapidísimo pero tú ya lo conocías algo así que tenía un disco pues ahora que con un botón yo conocía la camarita yo igual no a mí sí me tocó la camarita sí a mí también ok los que sí vénganse para acá los que no ya ya está morriendo oye pero tú no tienes a ver si se acuerda 15 años 15 años a ver 15 yo tengo 28 ¿qué pasó? no 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 o sea que estábamos viendo lo del ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? View Master View Master View Master ok ¿cuánto? 12 ¿y tú? 12 ¿y tú Rob? no ve no conozco porque mi hermana me lo dio ah correcto yo apenas tengo 15 oigan pero qué padre no podemos estar ahora horas y horas con disco porque seguramente no pero tienes que tener un buen de disco ahora el reto parte 2 leer los nombres exacto a ver si se puede ver a través de la camarita ay ya viene ay ya viene ahí se ve ahí va un poquito ahí sí se ve un dinosaurio muy bien chicos pues qué padre recordar estos momentos ¿no? así que para todos los naciónal lovers que lo tengan en su casa ocúpenlo porque nos hace muy felices este View Master guárdalo para sus nietos exacto que los quiero